Hola amigos, ¿cómo están? Amigos, miren, la tía Hielo está cocinando a las 12 de la noche, cocino acá unas verduritas, pueden ver acá cebollitas, ¿por qué te rías? Te ríe bombona, enfoque la bombona Marcela, enfoque la bombona Barça está abierta, dice No, Barça, Barça total Ya, entonces acá, amigos, yo piqué para que sepan ustedes una comida vegetariana, para los vegetarianos veganos y toda esa gente que no come carne, que se pierden lo mejor de la día hueones, porque hay más mejor que la carne Sobre todo un lomo vetado así, a medio a punto que corre la sangre así, ¡oh! que me gusta Bueno, amigos, miren, ustedes pueden ver que acá yo piqué pimentón piqué cebolla estoy picando unos tomatitos cherry Estoy picando O sea, bombona me está ayudando a picar los tomatitos cherry y vamos a hacer unos tacos tacos veganos o vegetarianos con lechuga acá está la lechuga corre de porro aquí acá está la lechuga esta lechuga la utilizamos perfecto de hacer acá y acá hay un tomatito cherry están hartos cuatones los tomates cherry bueno, ehm siguen mostrando a los amigos ya, amigos ya, amigos el pasado el día como el hoyo no sé dónde sacó energía porque la verdad que el tomo no estaría botada en la cama y llorando estoy enferma no me siento bien los problemas hijos chicos, problemas chicos hijos grandes, problemas grandes ¿qué problemas te damos nosotras? ¿y los otros qué se fue? ya, pero eso no es un problema si tú estás así es por tu trabajo y por tu estrés no por tu hija ay, la bombona oye, es que no que problema chico que problema grande no sé qué no bueno, estoy sola viviendo pero no te damos ni un problema no es problema que se haya echado el pollo eso no es un problema no es problema que se haya ido eso no es un problema pero tenemos que cuidar cuando seas mamá pero los amigos cuando sean papás y cuando sean mamá ahí los quiero a ver un problema sería una enfermedad no tengo idea de accidente eso es un problema ya, pero no, no eso bueno, ahora la bombona es mi enemiga con esta amiga ¿para qué quiero una enemiga? o sea, no con esta enemiga ¿para qué quiero una amiga? bueno la fabua vive en Villan la vida se fue a vivir fuera de la casa y yo estoy con ella nomás la expensionista porque ahora ella no sale si queda con su mamá ¿o no? acá estamos acá estamos bien no salió no salió el día mi amigo ¿qué va? les iba a contar ¿cuál era el video de hoy día? no sé el video de hoy día ¿qué? ah, que ando miren ando enterado Dore Dore, Dore, Dore con mis botas que me regaló de Tacones.cl miren quedando todo Dore bueno y les estaba contando que estaba cocinando porque si fuera mentira no he cocinado nada me iba a tomar un té me iba a pasar porque ahora estoy tomando otros remedios que son para prácticamente para la esquizoprenia y no es mentira ya estoy tomando unos remedios cuáticos caóticos terribles ahí está la Marcela se ríe bueno me siento como la callampa no, de verdad tengo una depresión pero de la puta madre bueno una depresión de la puta madre y ¿qué más les puedo contar? que no tengo ganas de nada y encima para más recacho mañana te voy a levantar a las 7 y cuarto que lata por la rechucha ya amigos me voy ni siquiera voy a endulzar el corazón ah, podría comerme un baclaguen mi papá todos los fines de semana me regala baclaguen esta mujer no podría dar manso un baclaguen un baclaguen esto vamos a tomar un baclaguen ahí se llega al rato raquitos 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 mira, mira, mira el dulce mira, mira quiere comer la otra aquí está no me va a llevar más ya, déjate ya amigos un bechito lo quiero porque